Sé que soy el tipo que tú prefieras, solo tengo dos para ti El amor te dura cuando es así, cuando yo borracho me voy con otra Sabes que no solo te quiero a ti, ábreme la puerta, órame a mí El amor te dura cuando es así, se le da la sabiduría de ti, camina Sabes, ayúdame, estufla con el cielo Sabes, 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 sabes ¡Los primos! Si tú me quieres, dame Y este nombre Que viva afuera, vivir sin mí, si soy tu papi Mami, ahora que estás, mi amor, ¿cómo estás, mi vida? ¡Dámenos! No sabes que estoy tanto siendo con ti Te quiero cantita y aunque no parezca